Buenos días, estamos aquí con Carmelo Vázquez, gracias por acompañarnos en este cuarto congreso de Educación Emocional en Navarra. Él ha sido presidente en muchos años de la Asociación de Psicología Positiva a nivel internacional y creemos que nos puedes aportar algunas ideas sobre la felicidad, el optimismo, se nace con la capacidad de ser optimista, hay que aprenderlo, la educación emocional que nos puede aportar en todo esto. Hay algunas personas que van a poder ser más felices que otras, cuéntanos un poco para que podamos entender todo este mundo tan complejo pero que todos de alguna manera queremos conocer. Bueno, yo me dedico mucho a intentar aliviar el dolor de aquellos que sufren, pero hace muchísimos años comenzamos a pensar que además de esto era muy importante no sólo aliviar el sufrimiento, la depresión, la ansiedad, la gente que se quema del trabajo, sino también sobre todo mejorar su calidad de vida. Esto se nos había olvidado un poco dentro del panorama y hacer esto en España no es particularmente fácil. Somos un país en el que hay cierta tradición de disfrute de la vida, pero hay determinadas cosas que no se entienden muy bien. Esta idea de la felicidad, esta idea de tener el derecho a tener una vida mejor, es algo que sobre todo en países protestantes es muy habitual, pero en el nuestro no tanto. Date cuenta de esta idea que tenemos de la vida como un valle de lágrimas, la vida como un elemento, un sitio, un tránsito de sufrimiento. Igual que pensamos que la ansiedad y la depresión se puede aliviar, se puede enseñar a no estar deprimido, a no estar ansioso, a no tener miedos, también pensamos, y en esto coincidimos la educación emocional, la psicología positiva y todos aquellos que nos ocupamos del bienestar humano, creemos que también se puede enseñar, se puede aprender. Esto quizás es lo más revolucionario de todo, la idea de que podemos enseñar a la gente a ser feliz. Podemos enseñar, pero si somos padres y madres que no tenemos ese aprendizaje adquirido o docentes que quizás todavía no hemos hecho esa reflexión, ¿qué podemos transmitir si ya nuestra vida carece de hábitos saludables que nos llevan a ese bienestar? Bueno, yo creo que por un lado tenemos que saber lo que enseñar, número uno, pero después tenemos que aprender a permear todo lo que somos y naturalmente si tú no permeas bienestar, no transmites bienestar en tu propia vida, es muy difícil que puedas contagiar. Sabemos una cosa, Leticia, que yo creo que es muy interesante, que son cuestiones de investigación, pero que se pueden transmitir después también al ámbito de la práctica. La felicidad es contagiosa y hay muchos estudios que han demostrado que aquellos barrios, aquellas casas donde hay gente que se siente bien, al final acaban contagiando también a su entorno. De modo que este tipo de espirales positivas, de espirales de crecimiento, es algo en lo que estamos todos comprometidos y si tú no tienes una vida satisfactoria, es muy difícil que puedas transmitir, aunque te sepas la lección de memoria, que puedas transmitir credibilidad o que puedas transmitir mensajes que sean emocionalmente importantes o relevantes para tus hijos, para la gente que te rodea, para tus estudiantes. Y algo que creo que es importante definir, el concepto de felicidad. ¿Qué es la felicidad, estar feliz, la diferencia entre sentir alegría, estar contento? ¿Cómo podríamos entender la felicidad? Bueno, esa es la pregunta del millón de dólares, o sea que es muy complicado, pero yo creo que la idea de que sepamos que es complicado me parece que es fascinante, ¿no? Estar feliz significa estar contento, significa estar alegre, significa estar satisfecho con las cosas, ¿no?, que nos ocurren en el día a día y que sepamos apreciar, que quizás el gran reto, ¿no?, apreciar aquellas cosas buenas que tenemos, pero además fundamentalmente significa tener una vida que tenga sentido. Y esto es una cuestión también aprendible, ¿no? No es algo que vengan los genes, no venimos marcados con el sentido vital y tenemos la posibilidad de encontrar el camino, el sentido, el significado en la vida de la gente, ¿no? Y el significado puede ser muy pequeñito, el significado no es tener un gran proyecto vital, el significado puede ser estar contento con las cosas que haces diariamente. Ayer hablaba con una colega mía que hoy vendrá aquí a este congreso, ¿no?, sobre el significado, que es muy difícil de traducir otros idiomas, de ser un hombre o una mujer apañado, ¿no? Es que es apañado, ¿no? Y apañado significa, en último término, es, bueno, que aceptas las circunstancias que tienes, te acomodas a ellas y eres capaz de encontrar algún significado en las cosas que haces, tu trabajo, el cuidado de la gente, la educación de tus hijos, el cuidado de los mayores, estas son las cosas que realmente nos proporcionan una buena vida, ¿no? Entonces, por un lado, la felicidad es todo esto que decías, alegría, contento, emociones positivas, agradables, pero he probado también, hay otra esfera, que no es ni mayor ni menor que esta, a veces se ha pensado que, bueno, hay una felicidad mucho más grandiosa, ¿no?, más grandilocuente, yo creo que no, ¿no? Son dos cosas muy importantes que tienen que estar entrelazadas, ¿no? Una vida en la cual puedas ser capaz de dar lo mejor de ti mismo, ¿no? Y para eso están los entornos escolares, los entornos de aprendizaje, los entornos y los senderos por los cuales transcurrimos toda nuestra vida, ¿no? Que es también, en último término, ¿no?, un sendero de aprendizaje continuo, ¿no? Muchas gracias, Carmelo, nos has dado algunas ideas, algunas sugerencias que creo que son valiosas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.